que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai hoy vamos a hablar sobre trasplantes el trasplante es alguna de las cosas que más dudas nos generan a la hora de trabajar nuestros árboles porque porque surgen cuestiones como cada cuánto debo trasplantar mi árbol que debo hacer con el follaje se lo quito todo le quito una parte cuánta raíz debo cortar ese tipo de cuestiones si a usted le ha pasado pues a mí también me ha sucedido a lo largo de mi aprendizaje han surgido esta y otras interrogantes sobre este tema de los trasplantes entonces yo voy a tratar en este vídeo de poder simplificarlo de la forma más sencilla más fácil de entender para que todo nos sirva en un futuro y a la hora de trasplantar nuestros árboles la primera cuestión cuando o cada cuánto debo trasplantar yo un árbol no existe una regla no existe un número específico lo que sí debemos entender es que depende de cada especie con la que se esté trabajando no es lo mismo trasplantar un ficus que trabajar o trasplantar un junípero para poner dos ejemplos primero yo tengo en este caso un ligustrum vulgare o un olivo de cerca y con él es el que quiero traerles el ejemplo para que ustedes vean cada cuánto o referente al tiempo el árbol es el que en realidad le va a decir a usted cuando necesita un trasplante vamos al tema de nuevo que acabo mencionar depende de la especie depende la velocidad de crecimiento que tenga el árbol depende el tamaño de la maceta en que usted lo tenga no es lo mismo tener un árbol en una maceta ese tamaño que tener el árbol en una maceta entrenamiento grande porque queremos desarrollarlo queremos engrosarlo etcétera etcétera entonces bien suponiendo independientemente de la maceta en el que esté el árbol él nos va a decir cuando ocupo un trasplante y la forma en como él lo dice es esta que se las voy a mostrar acá usted puede ver la maceta de este árbol y está total y completamente llena de raíces y ahí prácticamente no se ve sustrato sino que está lleno de raíces esa es una señal inequívoca de que el árbol necesita un trasplante eso quiere decir que ya él abarcó prácticamente el 100% del espacio que tiene en esta maceta con las raíces entonces necesita más espacio para crecer y ya no tiene más para dónde ir ahora bien si el árbol permanece mucho tiempo así de alguna u otra forma el árbol va a empezar a debilitarse porque ya casi no hay sustrato y es prácticamente pura raíz entonces él necesita ver para dónde agarra y no tiene entonces él frena de alguna forma su proceso vegetativo sobre la parte del follaje entonces el árbol en lugar más bien de prosperar más bien retrocede el tema del trasplante es ayudarle al árbol y darle ese espacio que necesita para que él siga creciendo ok volviendo al tema de la especie no es lo mismo que trabajemos con un olivo en este caso o con un ficus o trabajar con un junípero los juníperos y los pinos estas especies gustan más de estar un poco apretados a nivel de raíz a nivel de su maceta ellos por su naturaleza les gusta estar un poco así entonces el trasplante de este tipo de especies es un poco más alargado cuánto tiempo no existe no existe no hay forma de decirle un tiempo determinado porque porque puede ser que a la vuelta de dos o tres años el árbol todavía no haya abarcado su totalidad de crecimiento y trasplantarlo no sea necesario otra razón que nos debe a nosotros tomar en cuenta es la salud del árbol un árbol se trasplanta cuando está vigoroso cuando está saludable cuando está creciendo fuerte un árbol enfermo por la razón que sea plagas hongos cualquier cosa no se debe transplantar a menos que el problema esté en la raíz y la forma de sanarlo o de ayudarle sea un trasplante de emergencia para sanar esas raíces entonces hay varias variables que tenemos que tener en consideración yo voy a ir trasplantando este olivo para irles mostrando el tema de las raíces y voy a ponerlo acá en una bandejita y mientras voy sacando el árbol de la maceta que está completamente pegado vamos a ayudarnos un poco acá con con un palillo hay otra cuestión que debemos tomar en cuenta o que surge también la la consulta y es sobre el follaje yo debo quitar todo el follaje del árbol debo quitar solamente una parte debo aclararlo un poco porque es que tengo que desfoliarlo completamente el árbol esa es una pregunta muy recurrente muy común pero es algo que debemos considerar a la hora de trabajar los trasplantes en nuestros árboles y el tema es muy sencillo déjeme ver si sale primero todavía le falta aflojar un poquito más recuerde que la relación de follaje raíz es un tema de equilibrio es decir la cantidad de raíz que hay en acá en este momento es la necesaria para mantener la cantidad de follaje que hay acá cuando yo trasplanto y quito un poco de raíz un tercio la mitad la cantidad que sea estoy desequilibrando esta relación que hay entonces yo necesito balancearla de nuevo porque si no el árbol no va a tener el recurso suficiente a nivel de raíz para sostener todo el follaje que quedó arriba entonces yo debo aclarar o debo desfoliar completamente el árbol para que éste pueda con las reservas que tiene volver a producir follaje y volverá a prosperar y que no vaya a dañarse al punto de poder morir entonces es muy muy importante eso de vuelta al tema de juníperos y pinos un pino o un junípero no se desfolia porque porque se muere no vuelve a brotar entonces qué hacemos ahí si ocupamos que el árbol esté muy muy vigoroso para que pueda aclararse el follaje y poder hacer el trasplante cuánto debo aclarar el follaje está bien pegado esto cuánto debo aclarar el follaje en caso de un pino perdón en caso de un junípero depende de qué tan brusco vaya a ser el trasplante en pinos ya eso es otro tema que lo veremos en otro vídeo porque los pinos se comportan un poquito diferente entonces por ahí va el tema ya va saliendo listo vean 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 qué curioso la maceta sale casi casi limpia esto quiere decir que las raíces han andado ya en todo este borde ya han recorrido prácticamente el 100% de la maceta y vean vean esta belleza eso son puras raíces ahí usted lo puede ver por todos los costados de hecho hasta la rejilla drenaje se tragó que vamos a tener que cambiarla porque no va a salir entonces qué hacemos ahora vamos a desenredar esas raíces vamos a peinar con él con el rastrillo peinamos hacia afuera las raíces se van a venir un poco de raíces también se van a desprender y vamos a ir estirando esas raíces largas y soltar un poco esta maraña que hay esto es un árbol saludable esto es un árbol que está fuerte esto es un árbol que está vigoroso es un árbol que está necesitando un trasplante si usted saca un árbol de la maceta y ve que lo que hay de raíz es algo muy pobre yo valoraría primero el ver qué tanto trasplante necesita primero que todo y segundo prácticamente no cortarle nada sino que más bien ver si está pasando algo si hay algún hongo si hay algún problema a nivel de raíz que esté afectando al árbol volver a plantarlo meterle hormonas poner sustrato fresco y listo pero un árbol que está así como éste usted puede peinar raíz sin temor de que al árbol le vaya a pasar algo entonces por hacer esto por hacer esto que yo estoy haciendo es que yo necesito quitar ese follaje porque la raíz primero va a estar expuesta a la luz se va a deshidratar un poco entonces al deshidratarse va a empezar a morir algunas raíces y todo esto arriba va a sufrir cuánto debo cortar de raíz voy a sacar la rejilla de drenaje que salió como en pedazos cuánta raíz debo cortar de nuevo depende de la especie si es un ligustrum como estos si es un olivo de cerca si es un ficus yo le voy a decir corte sin miedo no se emocione verdad no vaya al árbol sin raíces pero este tipo de especies son tan fuertes que más bien esto lo que hace es estimularlos aunque usted no crea si es un junípero ojo cuidado yo prefiero en mi experiencia con juníperos prefiero ir poco a poco poco a poco verdad hay gente que tiene más experiencia y que agarran los juníperos y cortan raíz muy fuerte y quitan bueno entonces ya eso es su experiencia en mi experiencia yo prefiero ir poquito a poco para asegurarme la supervivencia del árbol los maples los maples que tan buscados y tan gustados por su coloración roja y sus hojas bonitas al maple cuando se trasplanta le gusta que se le pode bastante raíz le gusta eso lo estimula montones a brotar entonces para que lo tenga en cuenta entonces que estoy haciendo yo estoy haciendo simplemente un corte radial a la raíz cortando una porción considerable ¿por qué lo hago así? porque conozco la especie y porque sé que lo va a soportar justamente por eso si no conociera la especie no lo haría muy importante bueno este árbol ya ha sido transplantado en varias ocasiones yo sé cuánto soporta muy importante cuando hacemos trasplantes en árboles ya trabajados que ya están acostumbrados ya la raíz está acostumbrada a este tipo de trabajos es que poder aplanar esta parte de acá tenerla plana para que pueda estar en una maceta bien bien pequeña si yo hago esto vea el poquito de raíz que le dejé al árbol vea todo lo que le quité que hay un montón un montón de raíz si yo le hago esto a mi árbol y lo dejo lleno de hojas en el momento usted lo va a ver bien pero cuando lo siembre y lo riegue y lo ponga a recuperación usted va a ver que las hojas se empiezan a dañar se empiezan a marchitar se empiezan a poner amarillas se empiezan a caer y si usted no hace algo al respecto el árbol se puede morir entonces mejor ir a la segura aprovechar que vamos a hacer este procedimiento y mantener el árbol a salvo bien hidratadito y bien nivelado sus raíces con esto entonces que estoy haciendo yo como yo corté todas estas raíces voy a poner ahora un poquito de hormonas acá no hay nada que el árbol ocupe a nivel de follaje para estar alimentando entonces mientras esto se empiece a regenerar esto también y de nuevo el equilibrio el balance se retoma ok espero haber sido claro con eso vamos a poner el árbol por acá y vamos a preparar la maceta que la maceta prácticamente no hay que hacerle nada vamos a dejar luego la limpiamos un poco pero la maceta está lista de nuevo para ser utilizada entonces tenemos que poner una nueva rejilla de drenaje porque la que tenía ya se dañó entonces usamos un pedacito esto ya todos sabemos cómo se hace con un pedacito de alambre juntamos la tijera hacemos una u y ponemos la rejilla esto es algo rápido porque ya se ha visto en muchos lados ya todos sabemos cómo se hace ok quitamos el excedente listo rejilla nueva ahora como notará esta maceta no tiene los agujeros pequeños para lo que es el anclaje entonces una forma muy sencilla es hacer esta figura con alambre voy a ponerla aquí abajo para que usted la pueda ver que tiene un fondo más blanco esta figurita usted la hace y eso va a ir pegado justamente déjeme ver cómo hago justamente así en la maceta ok y con eso usamos el alambre una porción para para poder anclar el árbol y en la cintura de la muñeca acá ponemos el alambre por la mitad le damos un par de vueltas para un lado y un par de vueltas para el otro que quede bien tallado y metemos el alambre a cada lado déjeme acomodarlo un segundito ya no quiere entrar a ver qué pasó ya ok ahí va el alambre listo tenemos el alambre y ahí queda ya les voy a mostrar cómo queda y ahí queda la muñequita sosteniendo al árbol en este caso creo que mejor le vamos a dar le vamos a dar vuelta porque el árbol va sí ponerla al revés nada más un ajustito no pasa nada ahora sí ahora sí ahí quedó listo maceta lista la ponemos por acá y ahora el proceso normal de trasplante voy a usar un poquito de hormona para ponerle a toda la parte baja del árbol vamos a ponerle bastante hormona que eso va a ayudar a que el árbol reaccione más rápido al enraizado a poder generar nuevas raíces raíces finas ok ahorita ponemos un poquito más y ponemos sustrato una cama de sustrato y acomodamos el árbol de nuevo en el frente que le toca déjeme ver nada más que me quede que me quede bien puesto el árbol debe quedar en la posición que es creo que por ahí vamos a ver recto falta un poquito más ahora sí ok tallamos bien con el alambre que esto del alambre es casi momentáneo porque en el momento en que el árbol empiece a producir bastante raíz el mismo va a abarcar como usted vio prácticamente toda la maceta y el se va a sostener por su cuenta entonces ya no va a ser necesario el alambre pero de momento como se le cortó bastante raíz si es necesario muy bien a ver ahí listo árbol anclado cortamos el excedente ajustamos un poquitico más listo ok y el resto es un poquito más de hormona esto es para ir a la segura como les digo en realidad el ligustrum o el olivo de cerca es un árbol sumamente resistente sumamente fuerte en realidad pero exagerado en realidad estos árboles viven con con media raíz y les pasa un carro por encima y usted los patea y los volvió a tirar al suelo y el árbol sobrevive y de alguna manera regresa a la vida ok entonces está un poquito flojo no podemos permitir eso ahora si rellenamos con sustrato sustrato de grano fino no muy fino porque quiero que esté bien aireado y pueda respirar bien palillamos un poco mira esto se dobló un poquito metemos bien el sustrato entre las raíces que no queden ya usted sabe bien que no queden bolsas de aire entre el sustrato y usted va a ver a la vuelta de unas semanas como el árbol se empieza a estimular como el árbol empieza a brotar y como se va a recuperar fácilmente de este trasplante poner una capa superior acá para tapar un poco la raíz y con esto ya prácticamente tenemos listo el trasplante de nuestro ligustrum vulgare o como se le conoce también olivo de cerca que sigue sigue regar el árbol todos los días hasta que empiece a brotar ¿por qué? porque el árbol necesita estar húmedo y la humedad va a hacer también que la hormona que le acaba de oponer reaccione y funcione en beneficio del árbol estimulando la creación de nuevas raíces ok este fue un trasplante de lo que es cambio de maceta como usted puede ver corté bastante raíz de nuevo porque conozco la especie y sé que lo resiste y sé que más bien lo necesita porque primero también la maceta es muy pequeña para el árbol entonces necesita tener un buen periodo de tiempo en el que pueda expandirse y crecer libremente entonces esto cuando empiece a regenerarse va a responder una gran cantidad de fuerza en follaje pero como usted puede ver la estructura de este árbol está muy avanzada necesita rellenarse un poco más acá pero ya tiene bastante ramificación fina entonces no es mucho lo que hay que dejar el árbol crecer por eso también la maceta más pequeña para que el árbol pueda frenar de cierta manera y en algún momento su crecimiento y poder mantener el árbol con la silueta que se le ha dado esa es la razón también porque defoliamos se puede en algún momento hacer un defoliado parcial aclarar un poco nada más quitar los brotes más dominantes limpiar un poco las hojas dejar solamente dos nudos de crecimiento o un par de hojas nada más por rama para que el árbol tenga todavía continuidad en lo que es lo que es su proceso de fotosíntesis pero cuando estamos seguros que prácticamente no vamos a tocar ninguna raíz que es nada más sacar limpiar acomodar y poner en otra maceta en este caso si fuera algo más grande para desarrollar no hace falta tocar tanto follaje recuerden que es equilibrio y el equilibrio usted lo nota dependiendo del trabajo que le haga acá en la raíz toco mucha raíz es mejor defoliar o aclarar bastante en caso de juníperos no voy a tocar raíz entonces puedo obviar un poco el quitar esa cantidad de follaje que necesito acá en la copa si no puedo aclarar un poquito para todavía darle al árbol un poco de chance para que se nivele si no voy a tocar mucha raíz cuidados posteriores al trasplante como les dije regarlo bien regarlo diario por las próximas semanas hasta que el árbol veamos que empieza a brotar luego ya empezamos su ciclo normal de riego que ya todos conocemos de nuevo de acuerdo a la especie el árbol debe estar protegido del sol directo pero si en un lugar bien iluminado y bien caliente para que ese calor acá en esta área también estimule la producción de raíces que es lo que nos va a volver a traer el árbol a su ciclo normal de crecimiento y de trabajo etcétera etcétera entonces esto es lo que tenemos que aprender de acuerdo a trasplantes recuerden depende de la especie y depende de las necesidades que el árbol el árbol nos indica cuando debemos trasplantar espero que les haya gustado el video del día de hoy si le quedó alguna duda por favor hágamela saber en los comentarios al pie de este video no olvide darle like a mi página de facebook mi taller de bonsai y suscribirse acá a mi canal mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao chau 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 chau